no hola amigos y amigas bienvenidos un día más a canal de braz bienvenidos a esta nueva entrega de car mechanic simulator vamos a ver antes de empezar con las reparaciones del día de hoy y digo reparaciones quería explicaros una cosa en la entrega anterior la primera que hicimos comentamos que íbamos a hacer una reparación delante de la cámara y otra fuera de cámara así lo he hecho pero he estado pensando que si queremos agilizar un poquito el tema de subir de nivel de experiencia lo ideal sería pues de momento mientras no tengamos acceso a reparaciones de gran calado pues realizar 22 reparaciones en cada vídeo y luego fuera de cámara también realizar otras dos reparaciones yo supongo que estaréis de acuerdo en que es la mejor manera de agilizar el tema de subir de experiencia por lo tanto vamos a empezar ya tenemos aquí un primer vehículo para reparar y lo vamos a enviar al elevador vamos a ponernos ya con este vehículo a ver qué es lo que hay que hacer en él y luego os comentaré qué reparaciones hice fuera de pantalla vamos a ver en este vehículo tenemos que cambiarle el disco de freno un disco de freno ventilado la bomba abs y una pinza de freno vale pues vamos a ponernos ya con él venga subimos el capó antes de nada vale ya veo dónde está el módulo aquí detrás de la batería ahí está el módulo vamos a ir desmontando el módulo abs y ahora tenemos la bomba abs desmontamos la bomba abs salimos de aquí y vamos vamos a elevar el vehículo vale veo que los discos de freno si no me equivoco en los dos que tenemos que cambiar están en este lado quizás no hacía falta subir el vehículo tanto vamos a ser llanta vamos a ir cambiando y ahora os comento venga la reparación que hice fuera de cámara pues fue una reparación que la verdad fue un poquito más complicada que ésta ya que hubo que cambiarle el filtro de aire tuve que cambiar el filtro de gasolina y el aceite por lo tanto fue una una reparación como digo algo más complicada que ésta que ésta otra que estamos realizando en el día de hoy vamos a ver vale la pinza de freno creo que teníamos que reparar una pinza de freno me da la impresión de que es ésta ahora nos vamos a asegurar pero yo creo que sí que era una pinza de freno vale esta pinza está fatal vamos a cambiar a sacar esta pastilla desmontamos el disco de freno ventilado no me fijé si los ventilados eran los de adelante o los de atrás supongo que serán los de adelante no lo sé venga vamos a salir del modo de desmontaje y vamos a ver el disco de freno bomba bs disco de freno y pinta vale pues la pinza ya la tenemos de todas maneras la manera de comprobar si si eso no es es ir al inventario aunque ahora mismo que el inventario tenemos varias pinzas de freno como veis en mal estado sí pero no tenemos ninguna bien con lo cual nos vamos a ir a la tienda venga vamos a la tienda y era la bomba de freno no recuerdo y la bomba de freno lo vemos en el inventario pero yo creo que no sé si que era la bomba el módulo abs la bomba a ver si vamos a cambiar de algo que luego no nos lo van a apagar y no nos vale la pena vamos a ver la bomba la bomba bs vamos a ver frenos frenos tenemos una pinza de frenos tenemos una bomba abs un disco de freno normal y un disco de freno ventilado bueno pues realmente esta reparación no nos va a reportar grandes cantidades de dinero pero debo comentaros también que la reparación que hice fuera de cámara así que la verdad me sorprendió porque nos reportó bastante más dinero del que yo creí que nos iba a reportar vamos a ver el disco de freno colocado pinzas o pastilla colocada vamos con las pinzas ahí está bueno y lo que os iba a decir pues realmente la reparación que hice fuera de cámara me reportó un bastante dinero 1500 euros lo cual estaba bastante bien pero bueno es que los neumáticos eran eran bastante caros todos ellos cambié los cuatro y ahí se fueron pues buena parte del valor de la reparación vamos vamos montar todavía me falta algo de práctica eh montamos el disco ventilado vamos con el las pastillas de freno pinza el émbolo o pistón que se puede llamar de las dos maneras eh y el neumático vale en cuanto a esta parte estaría ya completamente reparado el vehículo faltaría bajarlo y cambiarle o sea instalarle la bomba ABS uy que hago instalar la bomba ABS del vehículo vamos a ver modo de ensamblaje montar pieza no es el módulo que pasa hemos comprado la pieza que no era una cosa una cosa un momento un momentito vamos a ver la bomba ABS le hemos instalado nos da como no han instalado el disco de freno nos da como no han instalado el disco de freno y en el inventario tenemos que tener una bomba ABS no tenemos si la bomba y lo y el módulo vale si primero primero montamos si 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 estaba bien lo único el único problema el único problema es que el disco de freno lo hemos montado en donde no era y por eso nos lo da como no reparado así que el disco de freno que tenemos en la parte de atrás lo vamos a a desmontar y lo vamos a cambiar de sitio bueno pues vamos a ver vamos por este lado el disco de freno ventilado es el de adelante el que nos da por reparado es el trasero así que vamos con esta rueda bueno pues yo la verdad creo que el del otro lado también necesitaba ser cambiado vamos a ver quitamos la pinza lo que tengo muy claro es que no voy a cambiar dos discos de freno y que y que solo no sabo ninguno vea vamos vamos por el otro lado vamos con las pastillas pinza y pastillas y ahora sí ahora vamos hacia hacia el lado izquierdo vamos a montar pieza disco de freno seleccionamos este bueno podíamos realmente podíamos haber evitado no no teníamos que desmontarlo estaba pensando yo de que de que no era necesario montar desmontar el que teníamos montado en la parte derecha del vehículo pero si no nos quedaba otro al medio creo yo bueno pues vamos con la llanta apretamos tornillos y ahora sí ahora tenemos que salir del modo vamos para el otro lado montamos pieza y montamos el disco de freno que ya estaba aquí en esta rueda y que estaba en relativamente buen estado aunque la apariencia es bastante mala montamos la pinza montamos el pistón atornillamos vamos con la llanta y ahí está vale yo creo que el vehículo ya está acabado de todas maneras vamos a asegurarnos vamos a ver la nota de trabajo y si ya está todo vale pues dinero gastado 1.165 y nos van a abonar 1.747 con lo cual vamos a ganar pues aproximadamente unos 600 euros o 600 dólares en este caso porque el juego está en dólares yo estoy acostumbrado a hablar en euros y para mí son euros venga vamos a darle por finalizado el trabajo este y vamos a por otro trabajo venga vamos a ver si hay algún trabajo en espera tenemos tenemos sistema de frenos a ver si hay alguno que no sea sistema de frenos sistema de frenos y este he leído en una revista que es mejor cambiar la correa de distribución con más frecuencia de la que recomienda el fabricante el aceite también echarle un vistazo a estas cosas y cambia lo que haga falta vale pues vamos vamos con con esta ahí bueno pues venga vamos a trasladar el vehículo un vehículo bastante bonito con un logo que parece el de el de un maserati es más propio de un maserati aunque obviamente no se trata de un maserati entre comidas y y vamos con él para para el elevador teníamos que cambiar el aceite así que lo vamos a elevar de todo el coche está bastante bien vamos a ver un royal crown bueno pues ahí no pone nada de que sea cambiar el aceite y rellenar de nuevo vale pues venga vamos primero con este trabajo cambiamos el aceite este es un trabajo relativamente sencillo drenaje del aceite lo drenamos empieza a echar aceite y en cuanto pare ya está desplazamos nuevamente el depósito del aceite a su sitio ahí está vamos a rellenar el aceite y así ya nos habremos olvidado del tema del aceite y nos pondremos ya definitivamente con el tema de de la correa de distribución que tenemos que cambiar parece ser que tenemos que cambiar vamos a ver donde llenado uff esos inyectores tienen muy mala pinta eh vale vamos a ver vamos a ver la cala a ver como está la cala del aceite está aquí bueno pues necesito un poquito más de aceite tenemos que volver a entrar en el tema de ah sí para tener acceso al tapón porque no teníamos acceso al tapón vale yo creo que ahora sí que ya está así que ahí tenemos la varilla vale ahora sí ahora ya está bien y ehh vamos con la correa de distribución ehh correa de distribución que para cambiarla vamos a tener que sacar todas estas pequeños tensores y pequeñas poleas que tenemos por aquí vamos a ver vamos a ver empezamos por esta correa sacamos la polea del cigüeñal vamos a ver no primero la correa esta tenemos que sacar el tensor el tensor de la correa vale pues primero el tensor de la correa que sólo lleva un tornillo ahora sacamos la correa ahora ahora sí que podemos sacar la polea del cigüeñal el rodillo este otro rodillo en este caso el de la bomba del agua vamos con este otro rodillo de aquí que lleva bueno es la bomba de dirección asistida sólo lleva un tornillo ehh vamos a ver el alternador no sé si hará falta bueno pues no parece que no hace falta lo que así que ahora ahora lo vemos mejor cuatro tornillos que tenemos que desmontar y y pues bueno pues os bueno pues correos distribución fuera y había visto que había vale he salido aunque yo lo que quería era ver esto porque fijaos Que tenemos aquí Estas dos ruedas dentadas Del árbol de levas Que están en un estado bastante Bastante pésimo Bueno, pues ahora sí que vamos a ver ya Si está todo desmontado Rueda dentada del árbol de levas Rueda dentada del árbol de levas Eso sí hemos descubierto Pero tenemos un montón de piezas Pendientes de descubrir Bueno, pues Vamos a seguir Bobina de encendido Vamos a seguir intentando descubrir Que es lo que tenemos que Desmontar, porque las bobinas parece que están En bastante mal estado Sacamos estos ocho tornillos de la tapa Y bueno, los árboles de levas Están bastante tocados también Las bujías parece que están bastante bien Pero vamos a desmontarlas por si acaso Es que no quería meterme a desmontar todo el vehículo Modo vista general Y a ver que desde aquí Que vemos A ver, por qué hemos salido del modo de vista general Aquí teóricamente nos tendría que dar un aspecto Un aspecto, una visual De que piezas están dañadas Pero no podemos verlo Bueno, pues vamos a seguir desmontando Porque me da la impresión De que nos faltan todavía Bastantes piezas Ah, no, ya tenemos todo Fijaos Los dos árboles de levas Dos, tres, cuatro bobinas de encendido Y las ruedas de encendido Y las ruedas dentadas del árbol de levas Vale, pues ya tenemos todo Vamos, menos mal que se me ha dado Por echar un vistazo A ver si estaba todo o no Un motor Vamos a ver Vamos a escribir levas A ver si así nos da Sí, sí Árbol de levas Dos Vale, tenía que haber seleccionado Rueda dentada de árbol de levas De esto también necesitamos dos Y bobina de encendido Que aquí no lo tenemos Vamos a ver Bobina, vamos a escribir bobina Y bobina Bobina de encendido Necesitamos cuatro Vale, pues ya tenemos todas las piezas Ahora sí que podemos Ir a reparar ya Montar pieza Vamos a situarnos encima Ahí está Una bobina Perdón, una bobina no Un árbol de levas El otro árbol de levas Vamos a montar ya Sí, la tapa de balantines Ahora montaremos las bujías Vale Pues vamos con las bujías Una bujía Aquí va otra bujía Una bobina Otra bobina Vamos con la tercera bujía Y vamos a aprovechar para ir montando Bobina O sea, bujía y bobina De cada vez Y así no se nos quedará Ninguna pendiente De ser montada De ser colocada Vamos a ver Ahí está Vale Vamos con las ruedas Sentadas Una Dos Y ahora sí que ya Vamos A montar La primera correa Que es la de distribución Que estaba bien Montamos la cubierta De la correa Con sus tornillos La bomba de la dirección asistida Antes de nada Con su tornillito Para sujetarla La bomba de agua Muy importante Que no se nos olvide Tenemos aquí Un rodillo tensor La polea del cigüeñal También muy importante Esta pieza Si no El coche no va a funcionar Aunque obviamente No va a funcionar Si le faltase cualquiera De estas piezas De esta zona Porque la zona De la distribución Y poleas Y demás Es una zona Bastante importante Recordad que Tenemos que montar El tensor De esa correa Primera que montamos Aquí está el tensor Vale pues Instalamos el tensor Con su tornillo Para que Haga un buen apriete Y tense bien la correa Y aquí ya estaría Ya estaría todo Vamos a ver Vale pues ya tenemos Todo el trabajo realizado Nos hemos gastado 910 dólares Lo digo bien 910 dólares Nos abonan 2200 Con lo cual Nos vamos a Embolsar Aproximadamente Unos 1300 Dólares Sumados a los 600 De antes Pues Cerca de los 2000 dólares Y el trabajo Listo para entregar El coche Venga Entregamos el coche Y ahora si Que con estos Dos trabajos Realizados Ha sido Un trabajo Bastante rápido Sobre todo el primero Pues nos vamos A despedir Pero antes De despedirnos Vamos a dar Entrada Al siguiente Vehículo Vamos a ver Este me gusta Me gusta Solo necesita Reparar El sistema De frenos Pero el coche El Ford Mustang Me gusta Tenemos también Un Porsche Vamos a ver Tiene un tacto Inestable Vale Pues vamos a aceptar Estos dos coches Venga El El Ford Mustang Que ahí lo tenemos Y lo vamos a trasladar Ya Para Vamos a ver Nos tenemos que acercar Un poquito más Todavía Ahí está Nos vamos a Lo vamos a enviar Ya para el elevador Y damos entrada También Al Porsche Ya no lo tenemos Ya no tenemos El Porsche Que pena Que pena Bueno pues Tenemos un Bentley Tenemos un Bentley Que necesita Sustituir aceite Motor y filtro Muy bonito El Bentley Venga Aceptamos el Bentley También Bueno pues Me quedo con estos dos coches El Ford Mustang Y el Bentley Para reparar Fuera de cámara Eso sí Nos vemos En una próxima entrega Hasta entonces Nos vamos a despedir Como hacemos siempre Como hacemos habitualmente Primero de todo Daros las gracias Por estar ahí Un día más Visionando los vídeos Que poco a poco Vamos subiendo al canal Recordaros que le deis like Si es que os ha gustado El gameplay de hoy Recordaros también Que os suscribáis al canal Si es que todavía No estáis suscritos Y por supuesto Que se lo recomendéis A todos aquellos conocidos Que sepáis Que le pueden interesar Vídeos Como los que aquí se realizan Pediros Como no Que dejéis vuestros comentarios Al respeto De todo cuanto Hacemos en el canal Y ya por último Desearos Que lo paséis bien Que seáis felices Y que nos veamos En una próxima entrega Hasta entonces Chao Chao Chau 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 ¡Suscríbete!